Hola que tal amigos, a esta hora de la noche nos encontramos acá en el sector de Gatazo en donde se reporta un nuevo hecho violento acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas aquí como ustedes pueden observar se encuentran ya unidades policiales, se encuentra criminalística el cuerpo ya ha sido justamente levantado y llevado pues hacia el lugar que corresponde en todo caso pues ustedes observan las unidades, ya están procediendo a retirarse desde este lugar en donde se reporta un nuevo hecho violento en el sur de la ciudad de Esmeraldas aquí como ustedes pueden observar la ciudadanía, los ciudadanos pues se encuentran con bastantes asustados por lo que ha sucedido el día de hoy en Esmeraldas ...para ver si existe alguna correlación, las unidades investigativas ya están trabajando para poder determinar los causantes de este hecho de sangre ...bueno los nombres ya la de una cesa de manifestar, lo que si le puedo decir es que se han levantado varios indicios balísticos en el lugar de los hechos ...¿cuantos más o menos? ...tenemos aproximadamente 7 indicios balísticos ...¿tiene relación esto tal vez con el incidente pasado en el temprano? ...bueno las unidades investigativas tendrán que hacer las vinculaciones y es que tiene que ver con los hechos de la tarde ...¿tenía precedentes? ...bueno las unidades investigativas tendrán que dar ese... ...gracias al jefe de criminalística quien nos ha dado a conocer justamente lo que sucede el día de hoy acá en Esmeraldas ...ya con esto suman tres víctimas justamente el día, solo el día de hoy ...ustedes observan acá, se ha movilizado un gran equipo, un gran contingente policial pues hasta este punto ...bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos desde acá, desde el sur de la ciudad de Esmeraldas ...tengan ustedes muy buenas noches